hola jejeje hoy estoy muy contento saben por qué porque tenemos un méxico hermoso porque nada más y nada menos llevamos a más de la mitad de enero y no hay malas noticias que extraño verdad pero eso sí las noticias de ahora que son lo mejor de lo mejor es que a mauricio clark que le van a dar aire de televisa que porque regresó a los vicios comunes y horribles de las drogas eso será noticia que nos importará si al tipo o el tipo o la tipo o lo que sea le dan aire de televisa total cada quien se gana con su mejor esfuerzo pero esas son las noticias de hoy en lugar de saber cómo van los queridos amigos simpáticos los aromarás cómo va la gente pobre no esas son las noticias no 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 estrellita estrellita dónde estás porque quiero saber que tú ves por allá total ya me voy ya me voy porque ahora estamos todos de color de rosa viva méxico viva américa yo Gracias por ver el video.